¡Hey! ¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario Aguilar. Creo que se dan cuenta que no puedo gritar porque estoy súper, súper afónico. No se preocupen, está todo bien. Es más que nada por la gira que hemos tenido de shows, de que voy y vengo a diferentes ciudades, donde obviamente hay diferentes climas, de repente hay calor, de repente hay frío y pues los teatros a veces están muy helados, así que es por eso que... ¡Ah! Me están hablando, es un mar. Entonces, el día de hoy, gente, como es costumbre, lo que voy a hacer es reaccionar a videos de terror que mi productor, Jesús, me mandó porque ya saben que yo soy la persona más miedosa del universo. Solo déjenme checar tantito aquí el internet porque está horrible. Estoy intentando agarrar una red que agarre bien. Ah, creo que esta está bien. Conéctate a internet. Pues ya estoy, la tecnología y yo. Oigan, antes de comenzar, síganme en todas mis... Síganme en todas mis redes sociales, están apareciendo aquí en la pantalla y sobre todo en TikTok porque estoy subiendo mucho contenido por allá. Así que bueno, aquí tengo la laptop. Ustedes lo van a ver por ahí. Yo voy a empezar con esto. Son varios videos en uno. Ok. Y es de día, familia. Doctor Dogo. Es un campo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se escuchaba gente gritando, pero ya no se escucha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya fue todo? Ay. Estoy así. Ok, ahí no se vio nada. A ver, va el segundo. ¡Ay! ¡Ay! Se asomó algo. No, que no sea scream. ¿Qué es eso? ¡Pausa! Segundo 37. Wey, me caga que no tengan audio. Segundo 37. Wey. Ok, hay una madre ahí asomada. Se le ve como un brazo. ¡Ay, no! Jesús, no te mames. No te mames. ¡Ay! Jesús, no te mames que me mandaste cosas que asustan. O sea, ya, que ya se quito. Lo que no quiero, lo que no quiero es que sean cosas que te hagan así como... ¿Sabes? Ok. Eso está bien raro porque no puedo ni gritar. Ay. ¿Qué es eso? Ay, es la funda. Lo voy a quitar. Play. Está una casa. Abre la cortina. Cochinero total. Ay. Está buscando entre los escombros. Estoy sudando, wey. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Está como acomodando la cámara. ¿Qué fue? Oye, niña. ¡Ay, no! ¿Puedes venir a abrir la caja fuerte? ¡Ay, no, mamá! ¡No! ¿Eso es de mentira o es de verdad? ¿Eso es de mentira o es de verdad? Ay, me mareé. Se abrió la cortina. Sola. ¿Lo quieres ver? Oye, niña. ¿Puedes venir a abrir la caja fuerte? ¡Ay, no, mamá! ¡Ay! No, esas cosas estafas. Está al revés. Ah, no. Hello. Hello. ¡Ay! Hello. ¿Qué? ¿No viste? Ok. ¿No vieron? ¿No vieron? Heard something. Ah, no, no es nadie. Se ve una persona. Tengo miedo. ¿Alguien ahí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este perro mueve mucho la cámara. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué granda! Yo sabía que era ahí porque... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Este es mi... ...landscape. Estamos celebrando... ...una build-up song. No vi nada. Ahí se pixelio. El puerto después de conmigo. ¡Ay! Ahí se ve alguien adentro. ¿Se ve alguien adentro, lo ven? Eso es lo que encontré. ¡Aló, cabrio! ¡Ay, te está hablando a ti! ¡Una mantis religiosa... ...moridita! ¡Uuuh! 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 Carga... Carga... No mames... ¡No! ¡No! ¿Y vean ni la luz de aquí... ¿Saluda? Creo que aquí te ves en el espejo. Te dije... Te dije... Te dije... Te dije... Ya no teníamos... ...chicada de nuestra hija... Te dije... Pues el Jesús me lo mandó... ...y... Y la... ...y... ¡The yeah!